Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Resumimos el informativo gracias a este avance. La jornada es martes 28 de marzo. Ya en la calle la revista de Semana Santa que comienza a repartirse gratuitamente. El alcalde defiende en la SER que el campo de Gibraltar lidere la producción de energía verde. El busto de Juan Ramón Jiménez vuelve a la calle en un aula de literatura. Treinta empresas participan en el Wedding Weekend organizadas por Salverde. Youtubers se acercan a San Roque. Juegos y manualidades esta semana en la tribu. Daniela Sierra logra el billete para participar en el Campeonato de España Base Gimnasia Rítmica. Álvaro Baca medalla de bronce con la selección andaluza de rugby sub-14. Entrega de premios del torneo de pádel organizado por la Escuela de Tenis Padel Gaviota. Natación San Roque completa en Sanlúcar una gran fase 2 de la Federación Española. Y hasta aquí este resumen, este avance informativo. La información al completo llega un poquito más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!